Si alguien va a reclamarte, aquí me tienes frente a ti Por tanto tiempo compartido, porque conmigo fuiste feliz Mucho, 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 demasiado, te he amado sin pedir Tanto que sin nada me he quedado, pero ahora no me voy sin ti Tengo derecho, derecho sobre ti, derecho, derecho Tengo derecho, derecho sobre ti, derecho que me supe conseguir Tengo derecho, derecho sobre ti, derecho, derecho Tengo derecho, derecho sobre ti, derecho que me supe conseguir Derecho a llevarte, derecho Tengo derecho, derecho a tenerte, derecho Si te resulta caro mi precio, en lo presente no voy a reducir Mucho, 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 demasiado, te he amado sin pedir Tanto que sin nada me he quedado, pero ahora no me voy sin ti Tengo derecho, derecho sobre ti, derecho Tengo derecho, derecho Tengo derecho, derecho sobre ti, derecho que me supe conseguir Tengo derecho, derecho sobre ti, derecho Derecho, derecho, tengo derecho, derecho sobre ti, derecho que me supe conseguir Derecho, derecho, tengo derecho, derecho sobre ti Derecho, derecho, tengo derecho, derecho sobre ti Derecho, derecho, tengo derecho, derecho sobre ti Gracias.